¡Suscríbete al canal! Bueno, arranco, 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 yo puedo, yo puedo, señores, yo puedo, hay minas, yo puedo, hay minas, si, pero si yo me las como, cae, claro, qué silencio, se la puse a uno que no era, bien, 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 bien. Uy, se escuchan las minas, eh. ¿Por qué me pegó, hijo de mil putas? No me ibas, chucho. Pero si, yo no morí. No me ibas, chucho. No hice nada. Ajá. 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 Analizando. Es que hago J, ¿no? Bueno. Estoy muy cagado, eh. Estoy muy cagado, eh. Estoy muy cagado, eh. Estoy muy cagado, eh. Perdón. Ay, no, J, no lo puedo creer. ¿Qué haces? No, no, no. Ah, J, le le pasa ahora. Lele, le pancha. Lele, le le la pancha. ¿Dónde están? ¿Dos dos mugrosos? Uy, lo que veo. ¿Perdón? ¿Es que yo me? ¡Dale, cuidado! ¡Puta madre! ¡Soy yo! ¡Uh, amigo! ¡El tiro que le metí! ¡Micha mía! ¡El tiro que le metí! ¡Divido el orto! Le atravesaste el cuello. Queda el bueno, queda el bueno, queda el bueno, queda el bueno. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Sí. Al bueno no me lo va a descubrir tan fácil. La cara del gordo, sí, me lo imaginé re vivido. Sí, 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 está paradita ahí. ¿Qué hacemos este payaso? ¿Por qué no es tan duro, gordo? ¿Te perdiste algo? No, estoy aquí tanteando. ¿Cómo lo amo? ¿Cómo puede ser lo que veo? ¿Cómo puede ser? Se fue corriendo el hijo de Remi. ¡Ay, lo veo! ¡Lo veo! ¡Gordo! Bueno, vos no sabés, viviste lo que fue, amigo. ¡No! ¡NNT! ¡NNT! El gordo se dio vuelta y Juaco empezó correndo. Sí, 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 sí. ¡Cómo estuve! ¡Cómo estuve de fino, amigo! ¡Cómo estuve de fino! ¡Full cazador estoy bien! ¡Full cazador! ¡Full hunting! ¡Ay, Jota! ¡Maudengue! ¡Ay, Jota Maudengue! ¡Uy! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, Juaco, te monto! ¡Mirá, Jota! ¡Ay! ¡Me comí una trampa! ¡Concha, mi madre! ¡Ay, trampas! ¡Sí! ¡Ya me la comí! ¿Cómo va? ¡Vájate, Jotita! ¡Está lleno de trampa, amigo! ¡Sí, sí, sí, sí! Los héroes siempre aparecen en la casa donde sale el guachín. ¡Jota! ¡Maldito! Vos ya jugaste todo, ¿no? Sí. Ajá. No lo veo a Jota, bolada. Yo tampoco. No, me dio la puta madre. Me agarré una trampa sin querer. ¡No, Sarri! ¡No! ¡Qué es corriendo pata! ¡Qué es corriendo pata allá! Debe ser, Juaco. ¡Oh! Ay, yo ya no estoy jugando. ¡Yom, yom, 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 yom! ¡Yom, yom, yom, yom! ¿Tiene un sonido buggeado o yo creo? Sí, 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 sí. Es tu... ¿Tú? 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 Sí, mi trampa, boludo. No, ¿quién cobró en las patas ahí? ¿Quién cobró en las patas ahí? ¡Mi! ¡Ay, mi trampa está re bugge! ¿Mi? ¡La concha! No puede ser, no lo recuerdo como... No tengo nada cerca, mío. Che, qué pocos hongos que hay. Puta que la... Jota, ¿qué pasó? ¿Qué te pisaste? ¿Una trampita? ¡No! ¿Qué pasa, Jotita? ¡Ja, ja, ja, ja! Mirá cómo corre, mirá cómo corre aquí el otro, mirá cómo corre aquí el otro... ¡Cuándense, cuándense! ودa me comer, tengo hambre. ¡Léle pancha! OJota, breod. ¡Upa! esta Jánica no va... Chao, 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 chao. Vengan al chatsito. Esto es un duelo a muerte por la comida, perra. ¡Estoy en rojo! ¡Estoy en rojo! Hijo de mil putas Ay, piso una cosa así Se te acabó, se te acabó Ay, cuidado Chuchu, me cagaste, boludo ¿Qué pasó, Chuchu? ¿Qué pasó, papi? Corré, corre, amigo Corré Corré, Chuchu Me agarro una trampa, puta No, una gama No, Chuchu No, qué Uy, soy buenito No podés conmigo, maurete No, no, Chuchu No podés conmigo, maurete Te va tirando pedo, Chuchu Dame, dame ¿Dónde está, maurete? ¿Dónde está, maurete? Dámelo Ya lo perdí ¿Cómo yo? Ahí está, maurete Ay, Jota, prepárate, eh No me puedo sacar de la trampa Jota, te queda muy poco, Jota Jota, te queda muy poco Ay, Jota, se está corriendo todos los cielos Chuchu, parate en dos patas No, pero no corra, boludo Ay, Jota Ay, Jota Sí, listo, listo ¿Vamos conmigo, Jota? ¿Sale conmigo, Jota? Ahora, ahora, Jota ¿Dónde está, Jota? Ay, la trampa Está en la casa, está en la casa, amigo Es la trampa Hola No Jota, no A mí no me van a matar tan fácil Yo voy a la trampa Qué hijo de puta Jota, ¿qué pasó? Tire en un barranco en la que me quedé así, boludo Ay, chuchu, chuchu ¿Qué haces con la puta que te parió? Joaco Joaco, Joaco Chuchu, chuchu No, 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 no hay trampa ni mina ¿Qué? ¿Qué pasó, chuchu? Me super teletransporté Se me huyó todo mal y me super teletransporté Pero el gordo haciendo trampas, boludo ¿Qué haces, Jota y Sabri? Nada ¿Cómo sabe la pregunta? Dame, dame Dámelo Puta madre ¿Por qué siempre me descubre? Justo tuve que comer, boludo Pero había dos ahí Y bueno, pero Era el que estaba más cerca Y vos que comí Amigo, están matando a todos Es que no te deja comer, boludo Caga de hambre Se nos puso a los lados, boludo Al principio Sí, al lado Chuchu, vos y yo nomás somos, eh En esto ¿Ya murieron todos? Sí, somos vos y yo Chuchu Hay que mantenernos muy lejos Totalmente lejos Lejos Chuchu Lejos No puede ser lo que veo Chuchu Estoy muy caro, eh Está yendo para vos, eh Sí, lorto Pero tú Perdón Qué pendejo Qué pendejo puto de mierda No, quedo yo nomás Uno Y bueno, Chuchu Uno ve uno ¿Tenés miedo? Jamás Le repite la situación al revés Demostralo Demostralo Ay, ahí hay gordo Qué lento que es el hijo de puta, boludo Qué bronca que me da Lo voy a tomar las aguas termales Adiós, estoy muy cagado, eh Buenas piedras, bro, eh ¿Qué hacés? No sé qué hace No, no Un burro Vos hay que escuchar Lo masticado Pero no me marcó Dónde era ¡JUACA! 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 Es gordo pastando, boludo Sí, sí Es gordo No tiene que comer Mucho pasteo, pero Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Cómo le hace el culito? ¡Mieh! El pomponcito ¿Qué pasa con el pasto? ¿Qué pasa con el pasto? ¡Déjeme! ¿Está bueno el pastito? Ay, cómo corre, cómo corre, cómo corre Pero no come, boludo El estúpido este ¿Qué pasa con el pasto? ¡JUACA! A ver, ¿quién la gana? Ah, gordo, eso es un sinvergüenza ¡No! ¡Ay! 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 ¡No la esperabas, esa! ¡Ay! ¡Se acerque a Huaco! ¡Uy, lo que hiciste, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Huaco! 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 ¿No estás lijo, gordo? ¡Huaco! Puede que Huaco gana ¡Huaco gana, Huaco gana, Huaco gana! ¡Qué gordo, puto! ¡Ve la casa cerca que le tomó, eh! ¡Qué trono! ¡Qué puto! ¡Qué putito! ¡Abrí, gordo! ¡Abrí, puto! ¡Gordodon, carín! ¡Carón, carín! ¿Qué pasó, gordo? ¿No ganaste? ¿No ganaste, Huaco? ¡Ay, Chuchu! ¡Qué rico! ¡Qué rico, Chuchu! ¡Ay, el Chuchu! ¡Ay, Chuchu! ¡Vale pitos, boludo! ¡Vale porongas, boludo! ¡Adiós! ¿Tenés el filtro todavía, Chuchu, eh? ¡Uh, tuve el filtro todo el tiempo! ¡Ah, no! ¡Cuando me hicimos otro! ¡Sí, sí! ¡Ninquiado! ¡Yo soy malísimo para esto, eh! ¡Hola, Jota! ¡Soy Choto Choto! No hay trampa, Chuchu, no hay trampa. ¡Es fácil, Chuchu! ¡No, Chuchu! ¿Qué le estás dando? ¡Le rí, le rí, le rí, le rí! ¡Creí ver algo que no vi! ¡Creí ver algo que no vi! Mmm, ¿Quién comió? ¿Quién comió? ¿Quién fue el atrevido? ¡Le rí de nuevo! No, ¿Quién corre? ¿Quién corre ahí, dos patas? ¿Quién es el atrevido que está haciendo eso? ¡Nadie, nadie, 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 nadie! ¡Le rí! ¡No, hay Chuchu! ¡Le rí! ¡Chuchu, pero! ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¿Ponélo acá, Chuchu? ¡Chuchu! ¡Chuchu! Te juro que hice lo que pude, ¿eh? ¡Chuchu! ¡Ya está! ¿Me entregué? ¡Corre, corre, buscálo! ¡Corre, buscálo, buscálo! ¡Corre, buscálo! ¡Ataquí, Chuchu! ¡Ataquí, Chuchu! ¡Chuchu! 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 ¡Vamos! ¡Ata va, esta puta! ¡Ata va! Chuchu, por lejos del peor jugador. Te fuimos a buscar nosotros a vos, culiado. ¿Me perdones? ¡El peor! Miren que vos, ponete cuatro, ponete cuatro, ponete cuatro. Yo dije antes que arranque, soy chotísimo. Dame, 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 dame. ¡Uh, qué delito! Bueno. Vení, vení, Juaco, Juaco, vení, vení. Ah, no, para la miniatura, para la miniatura, vení, vení, vení. Penetrame como vos solo sabes, vení. No, 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 no. Acá, 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 acá. Yo quiero ver. Ahí está el espectador. Quieto, quieto, quieto. Así es lo que mejor haces, Juaco. Pará, 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 pará. No, no, no. No puede ser, amigo. No puede ser, chaval. Güey, alguien comió, boludo. No, Sari está tirando tijeretas a lo loco. ¿Cómo? Pensé que era ese, boludo. No, Sari, los que están ahí juntitos. ¡Uh, cagaron, chicos! ¡Choco, choco, 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 choco! No, Sari está ciega, boludo. Sari, está al lado tuyo, boludo. ¿Cómo te boludeaste? Corren atrás tuyo. Dame, dame. Dámelo. Dame, dame. ¿Qué está haciendo el otro? No, 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 no. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Tengo hambre, no me di cuenta. No, troleo. No veo nadie, boludo. Sari. No veo nadie. Sari. Estamos muy juntos, vamos a separarnos más. Vamos a acercarnos más hechas. Usted ya se muere. Vamos a buscarle, buscarle, buscarle. Sari. ¡Sari! 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 ¡No, no quiero morir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No sabe dónde está la casa, boludo. Yo no la vi, tenía miedo. ¿Cómo te das cuenta dónde está la casa todo esto? Te aparece en rojo, eso. No quería mirar para la casa, boludo. Tenía miedo. Que no sea yo, que no sea yo Cuoco Es que escuché a alguien que comí y pensé que era ese, boludo Todavía no lo descubro a veces como Este pendejo de mierda Tengo que cantar y siempre me la pone Este mapa es más grande, boludo Sí, pero no hay una mierda, dongo, boludo Se está tirando un pedo allá, boludo Mirá lo full poniendo cámara, el gordo ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde está el gordo? Concha, mi madre Chuchu Ah, fue de puro culo No sé No, 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 no Qué carajo, boludo Qué pendejo, qué bien tenía Qué pendejo, puto, viví, boludo Es que va a salir, ¿no? No, no Muy buena, esa no la tenía ¿Ya moriste, Chuchu? No Mira Sari, aguantala, eh Sari, aguantala, por favor, te olvido Sari, no me dejes todo a mí, por favor Sari, jajé de correr Estoy corriendo Además, cole, ya ves una vez que no se hace lo mismo ¿Cómo hizo para saber que éramos nosotros? Porque ve por dónde comemos, boludo Demasiado malos Cerra el orto, vos ¿Por qué seguías, güey, o no? No, no, ya está, ya está Valimos recontra, poronga ¿Por qué? ¿Es el YouTube mío? No, Sari, tu panza la escucho de acá Sí, sí, sí No, me mató, boludo Que no podía El que estaba al lado mío No había chance Lo tenía muy cerca Se puso a mirar un cierro Y estaba muy cerca Pero hoy está súper, eh Tranqui Sí, sí, bueno, pero Yo que voy igual Ah, sí, ya está bien, está bien Ah, está súper No, está en la otra punta, aparte Sí, sí, en la otra punta No ¡No! ¡La concha de Sabina! ¡Cerra el orto! ¡No! ¿Pero por qué te quemaste vos, boludo? ¿Qué hiciste? Sari, me quedaba sin coso Me quedaba sin poder Sí, pero yo para cómo le dije Estar en la otra punta Para descaerlo Vos empezaba a correr, boludo Bueno, bueno, bueno Ese chiste ya no se lo come nadie Sabrina no se lo come nadie Ese chiste ya Pero qué sabés Ajota y jacones Ajota y jacones me los limpi Sí, son más fáciles estos pibos En la nieve dura acá, boludo Cerra el orto No, no habrá nada Perdón, boludo No elegí ese precoz Ok, a ver Jotita Si te ganás una, pelotudo No hay trampa, no hay nada No No eran los dedos, boludo No, ¿quién comió? Ni los veo a Jotita Ola Jota ¿Mátate a alguno, Jota? No ¿Cuál de ustedes dos es? ¿Estás a punto de matar a uno? Yo creo que no ¿No hay uno corriendo dos patas por ahí? Yo no lo veo a Jotita, boludo ¿Le pensás que hay derecho, boludo? Lo vas a ver Si estás cerca con el que hay derecho Lo vas a ver Ay, la panza La panchita ¿No es la pacha? No ¿Quién está haciendo el pedo corriendo? Yo, yo, yo Sabri, pero No, no Sabri Sabri, despertaste las alarmas Ya creo que te va a buscar No ¿Cómo corres? No puedes Sabri, te va a agarrar Te va a agarrar, boludo Le vas a dar cordura, Sabri Corre todo lo que pueda, prima Ay, Jota Jota, ¿no mataste a ti uno? No, no puede matar a Sabri Ah, me está peloteando Ay, se la dio ¿Qué hora me estuvo corriendo? Se la dio, boludo Ay, bueno, no puede matar a Sabri ¿Viene por acá? Jota acá, viene a uno 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 Chuchu corre por el amor, Chuchu te llega a matar, te mato Amigo, amigo, no puede, no puede conmigo, no puede conmigo, no puede conmigo, no puede, no puede, no puede, soy imparable Chuchu, soy invencible ¡Juta! ¡Pégale de una vez, boludo! ¡Juta! Juta, ¿qué estás haciendo? ¡No me puede trapar! Quieren bajarme y no saben cómo hacer ¡Ay, la puta! No, te mato No sé, Joaco, Joaco, no puedo creer Joaquín Sí, yo tampoco, no puedo creer lo que dije Que bebo, boludo ¡Noooo! ¡Noooo! No, ¿qué voy yo con el canaverga este? Ay, igual está en la mierda, es malo Chuchu, vos viste como le cuesta ¿Viste como le cuesta ese? Ay, Jota Ay, Jota Estás en la mierda, Jota, eh ¿Qué es si Chuchu la ganó? Sobradísimo Sobradísimo El chuchu ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué horto que tenés, Juan Pablo, eh! Está en la mierda que lo tengo acá ¡Uy, lo que tenés, Juan Pablo! ¡Mirá! ¡Qué divertido, amigo! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¿Qué pasó, ponente? ¿Qué pasó? Easy, te acercás un poquito más, cagón Demasiado easy estuvo esta partida Demasiado facilongo ¡V, Chuchu! ¡V, Chuchu! ¡V, Chuchu! El peor player del... ¡Oh, dear! ¡A ver, a ver! ¡Corran, muchachos, corran! ¡Corren, perra! ¡Corren! ¡Corren! ¡Uh, ahí la banda de hongo, amigo! ¡Soli, qué está acá, qué está acá! ¡No te vayás! ¡Ahí está, qué está ahí! ¡Frio, frío! ¡Como el agua del río! ¡Sí, no voy! Está lindo, ¿no? Como para comer honguitos Sí, de verdad Mirá la brisa, ¿sentís la brisita esa? ¡Ay, a los cuernos me pego la brisa! ¿Por qué comen ya, boludas?! Si tenés la mitad todavía a mí me bajaba rapidísimo pero todavía tenés ha ido correndo para atrás chucho chucho Jota, aquí no te ha tirado tu peito silencio mío Jota dice que tiene miedo a morir que no nazca, dice Jota ¿y chucho? no, no no puede ser, boludo Jota, Jota, ¿me ves? a ver, sí, creo que sí no puede ser ¿a qué le doy la pasión? para, boludo, Jota Jota me quedo sin... ¡ay! 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 ¡corre, corre, corre! ¡corre, corre, corre! y ahora, chuchu no puede ser, mira cómo lo boludea chuchu ¿por qué hay un fiembra que ha tirado? ¡ay, ay, ay! ¡corre, gordo, corre! no, qué hijo de puta cómo se escapó sí, sí, sí hijo de puta chuchu, te perdí no lo puedo creer, amigo ve no, porque eso es tan bueno no, mirá, mirá cómo se va corriendo chuchu, no, porque eso es tan bueno son buenísimos no tengo duda de eso a ver, chuchu estoy con mi familia estoy con mi familia, chuchu estoy con mi familia no, 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 no ¡arribarlo! ¡corré! ¡separate, chuchu! no, no. ¡toma! Amigo, no soy buenazo Amigo, soy buenazo Cómo le volví al pequi, amigo Y yo todavía no me lo veía Ay, cómo le volví al pequi Cómo te va a volver el karma Pelotudo de mierda ¿Qué, me vas a volvear? No, hay trampa Ay, no, no, Chucho no te va a volver a nada Ay, ay, ay Bueno, ¿quién es el estúpido Que se está comiendo todas las trampas? Bueno, ¿para qué hablé, no? No, no Jotita Amoréte, un poco de voluntad El boludo se me tragó la trampa Amigo, está haciendo trampa, la concha No puedo muerme No puedo muerme, chabón ¿Cómo salgo de acá? No sé, a mí también me volvió Son demasiadas trampas, chabón No veo nada ¿Qué me mirás, pelotudo? Ah, chupame el pito ¿Qué me mirás? ¿Qué te mirás, pelotudo? Tengo uno en la mira Tengo uno en la mira Aquí ya mataste a uno, ¿no? A dos mató ¿A dos? ¿En qué momento? Concha vieja Che, tenía uno en la mira Pero le bajó de golpe el cosito ¿Qué pasó? Acá hay uno Confirmado Uno esto es No, bro, no puede ser ¿Qué haces? Estás concha, no llegás al tablo ¿Qué haces? No sé, qué haces ¿Y el otro no está? ¿Aquí me quedas, Sabri? Bueno, un poco ¿Qué me quedas, Dogo? Un poco ¿Qué? No, no, no ¿Por qué, Sabri? Un beso intenso con el árbol Te pesco, Rodríguez ¿Dónde estás? Vas a tener que comer tarde o temprano, Rodríguez Encima estás lleno de trampa, amigo Es re difícil Guarda ahí, guarda ahí, guarda ahí Guarda ahí, guarda ahí Guarda ahí, guarda ahí ¿Cómo supo? No sé No sé ¡Qué vivido! Amigo, demasiado fácil este juguito, ¿eh? ¡Gordo vividito! Caqué el juego En dos segundos me lo limpié a todos, amigo Demasiado fácil No sé cómo hiciste para matar tan rápido al principio, boludo No entiendo cómo escuchan bien Yo escucho todo en cualquier lado Mira para cualquier lado Facilito ¿Pero sabés? ¿Te parece la marca en la pantalla? ¿Qué te lo digo yo, boludo? Nunca veo la marca en la pantalla, boludo Sí, es amarillita Sí Joaco, vení, Joaco Vení conmigo, vení, vení, vení Vení, 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 vení Acá, acá, acá 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 están todas las familias, todas las familias Acá, acá, acá Ya, Joaco Estoy con mi señora, ¿qué? No, sos vos, J ¿De qué hacés? ¿Está bueno ese pasto? A ver Comprá, comprá Venga, J, J, J Dicen que por acá hay buena hierba Oh, bolbecito a hierbas ¿Quién, Sari, el malo? Sí Sí No, bueno, amigo ¿Qué haces, gato? Ya se están abusando ustedes No, Sari, ¿qué le diste? Una patita Acá creo que te voy a salir Uh, se acerca, muchacho Familia Peligro a la vista Pará, J Pará, J Pero, escucha, es tu madre Familia ¿Cómo estás, Sari, bro? No, J Me robó todos los hongos, amigo Lo odio ¿Quién van dos patas allá? Ay, ya lo veo a Sari Mirá Sari Mirá Un poquito A tu izquierda Ya lo vi, ya lo vi Está allá Sari, no, no Te quiero No puede ser No puede ser Ay, me quise Me quise Me quise ¡No, amo! ¿Dónde yo? 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 Chuchu, chuchu, chuchu Hagámosle a 4.23, boludo ¿Qué haces, Juaco? ¿Qué haces, Juaco? ¿Qué haces, no, pata? Dale, Sabrina ¿Cómo sabés que soy yo? Porque te vi correr ¿Qué? Te vi correr hoy Cuando corriste a buscar el hongo Ah, sabés Ir viendo Ir viendo Ir viendo No, no, mentira Mentira, mentira No le crees Te están baiteando ¿Dónde vos? ¿Sabés que te mató culpa mía? ¿Sabés que te mató culpa mía? Le erró el cabeceo ahí No, le erró el cabeceo, güey ¿Con contra quién? ¿Con quién estoy? Conmigo, conmigo, chuchu Conmigo Los chuchus Acá no hay un puto hongo, chuchu Acá, eh Los dice concha a todos Ah, ¿volvieron a respawnear? Sí, sí, sí Respawnean Ah, estamos salvados Entonces, hermano Acá hay uno ¿Y dónde el otro? No, ahí está el otro En este sabrí En este Comí para sacar info, nada más Chuchu, chuchu, chuchu Chuchu, esto es comer y correr Comer y correr Chuchu, hay una cámara ahí No me vio Está apuntando para el otro lado Vuelve, le pasé por atrás Chuchu, ¿se te va el tren, araña? Bueno, pará, boludo No es fácil esto Chuchu 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 Siento que me está bien Chuchu, me estoy transformando No, no sé qué me está pasando No, chuchu Chuchu No, chuchu La casa, la casa, rompio La casa, que estoy re lejos Chuchu Chuchu, que no llegue Chuchu, que no llegue Y llegó No puedo creerlo, chuchu Amigo, esta estructura es de mierda Chuchu, ¿qué hiciste? Y no soy el peor jugador Chuchu Chuchu Amigo, este mapa es gold Y me toca a mí seguro Es gold porque es re chiquito Lo odio Este mapa es re maitero ¡Ay, soy nuevo! Guarda con el medio ¿Y si sale si lo hacía arriba? No leí, no leí Está lleno de hongos acá Está lleno de hongos Mal Guarda con el precipicio, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Ahí salió a Rodri ¡A Rodri! ¿Por qué comen tan temprano? Sí, no sé quién comen tan temprano J Lo vi It's a Johnny Sabri ¿Qué? ¿Buena, buenario? No lo veo No lo veo, no lo hago Al frente, al frente Ah, ya la vi, ya la vi Me la voy a comer Pa' que venga a buscame Comimos toda la vez, bueno Imposible que me encuentre acá Eso diría alguien Que está mal escondido Venimos comiendo Todo al mismo tiempo No Por culpa del pete Que comió O sea, Juan Palo Que está atrás de una piedra Me mató ¿Por qué cerrase el orto? No, güey Se fue para todos lados ¿Sabes? ¿Qué sentido? Che, opino que podemos comer Toda la vez Para desorientar Dale Así es con Teo Así es con Teo Tres, dos, uno Ya No, eso no vale Chucho, cuando quieras comer otro Avísame, eh Yo estoy Tres, dos, uno Sabri Buscate uno, dale Tres Pará Jota Pero comés cada dos segundos Hermano Yo te voy a comer, eh Va Sabri, te activo la cámara Dale chiste, verá Dale, a ver No No lo puedo creer ¿Te caíste al precipicio? Casi Ay, Sabri No, frío Sabri Frío, frío 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 No Frío Helado Congelado Manny Congelado No, no Estás helado Manny Atrás de tuyo te está corriendo el gordo Comés atrás tuyo el gordo Pero a Sabri Le comés al lado Y no te engancha ¿Cómo hace? No entiendo Porque no entiendo ¿Cómo es? Sabri, mirá Mirá Sabri, está tuyo Sabri, está tuyo Sabri, está tuyo Mirá Ay, me agarró Ah, no Troleaste como un campeón, eh ¿Qué hace Jota? ¿Qué hace Jota? Parece que me había visto Jota, no, no, no Amigo, gánenla por los que no pudimos Gánenla por los que no pudimos ¿Qué hace atrás de esa piedra en el medio? ¿Chuchu? Ah, está ahí el chuchu Ah, sí, es Kono Por el momento, sí Jota, ¿qué se ha aventurado, Gusto? ¿Por qué estás en medio de tres cadáveres, Jota? Sarri, jugátela, jugátela Es que no entiendo cómo es Está muy perdida, Sabri, amigo No entiendo cómo es Cambiá la casa, cambiá la casa, cambiá la casa Cambiá la casa Bien, Jota, bien, Jota Yo era el factor sorpresa por las dudas Era el factor sorpresa Lopedito Sí, Jota, voy con vos Estoy acá, hola Te agarro los cuernos Ay, Juac Ay, el pendejo vivido este que no te deja comer pa, boludo Ay, Juaco Corra, muchacho, corre Ah, pero este mapa es re chiquito Nos va a encontrar todos Yo no entiendo cómo es lo de la mordida O sea, como que no lo logro entender Igual es En el centro de la pantalla Te van a aparecer unas señoles amarillas Sí, pero no, no Sí, bueno Pero no, no me doy cuenta Encima en este mapa le toca a Juaco Qué pendejo culo roto es suertudo Ay, ay, ay Tengo miedo, amigo Estoy full cagado Cuemos todas la vez, muchachos Dale 3, 2, 1, ya Uy, quita Ay, Julio Se cagó 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 Pero tenía pegado Lo tenía pegado No lo pude comer Ay, nete No Uy, gordo Pará Qué estás haciendo No, no Una masacre está haciendo ¿Qué pasó, boludo? La familia Le bajó de golpe, boludo De golpe bajó la mitad, boludo No, bueno, boludo Le pasaste por el lado de la trampa, Sabri Pero estaba atrás de la trampa No sé por qué me agarró Sonó la trampa Sí, pero estaba acá y le vengo atrás Caliente, Juaco Como tus nalgas Ay, no Chucho, ¿cómo andas? ¿Tienes las sensaciones? Yo voy a morir, tranquilo Ay, chucho Ay, ay, gordito A la derecha Ay, chucho Ay, chucho Lele, pancha Ay, la concha Pensé que no me ha visto Pensé que no me ha visto Pensé que no me ha visto Qué gordo trolo, puto ¿Tú conmigo así o no? ¿Quién queda? ¿Konu? Ah, Konu nomás No, yo, yo, yo A ver, Konu Está bien, está bien, está bien La desgracia me persigue, hermano Podría estar peor Podría estar peor Pues mirá toda la cosa que tiene Tiene todo llenísimo el tiempo Ah, chucho Una vez comí me va a correr Yo se la gané peor Se la gané peor Sí, chucho Dale, dale, dale Está lejos, dale Dale, dale Come, come, come Está lejos, dale No, no Chucho Van con la táctica Van con fuerte la táctica Y no me queda otra, boludo Sí, sí, sí Dale, dale, dale Tácticas Factors Como luce Juega límite, chucho Juego eligió Una familia Para cambiar Él campea familias ¡Corre, chucho! ¡Corre! ¡Hija de puta! Amigo, la volte lo más que pude ¡Corre, chucho! ¿No es donde está? Me perdí ¿Te perdió? Vale, chucho Yo tenía que comer Mira cómo le corre atrás, boludo Qué hijo de puta Chucho no cambió Tiene que comer Y porque se te fue corriendo Para otra punta del mapa, boludo No puede ser No puede ser No Amigo, por un poquito casi cago De mi trampa No puede ser No puede ser Qué veo, boludo Tan cerca, chucho Pero todo ¿Me perdonés? No, amigo Qué veo Se tiró al vacío No le doy mi kill a nadie No lo puedo creer, amigo No lo puedo creer No lo puedo creer Tan bien que la hice, boludo No, hay mina, chicos Hay mina Hay mina La mina es una verga Y me toca a mí, boludo Sí A ver qué pasa Vamos Ole ¿Puedo creer que vos sos uno? Ole ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Las minas Las minas que están por sonar Se están llenos de minas, chabón Uy, las minas que me comí yo ¿Qué bonito? Sí ¿Qué bonito amigo? El chuchu Ola una gana Ole chuchu Casi me como una mina No No, murió Se la comió Ganamos Que las mira, no las veo Tienes que ir despacio Ay, ahora soy yo Que no sea yo No quiero ser yo Quiero ánimo Por lo que veo, no hay trampas Por lo que veo, no hay hongos Acá, Joca, acá, acá No, mirá gorda Cuando viene, así No, y eso Mira, te hago de esa, eh No le tenía esa ¿Qué haces, Joca, hijo de puta? Joca Te comió el hongo y se fue Angurriento de mierda Le comió el hongo al chuche y se fue corriendo Le cagó el hongo Hacelo concha, Maurete La corrida que pegué No, ¿qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, maurete? Te he perdido, Joca Te he perdido No puede ser, no puede ser, Jota No, ¿qué haces, qué haces? Mentira, ¿qué haces? Mentira, ¿qué haces, mierda? Me paré al lado del coño Jota, ¿qué pasa? No, Jota, no ¡No! Ay, que cerca, tan cerca, tan cerca Casi, me agarras No, 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 Jota, no, Jota, no, Jota, no Que ya me quedo poco Jota, no El tío No, no sé ¡La concha! ¡Gaste el pedo al pedo! ¡La concha de mi madre! Ay, Dios mío No, tenía que estar ahí Es nuestra prima Mirá Jota, está full camper, amigo No, no, está cagadísimo este Ay, los dos a la vez comieron Jota no entiende nada, bro No, 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 no No digas nada, gordo Cállate la boca Tienen que comer en algún momento Ya comí Pero salí, no Salí, comé ¿Eso dónde está? A tu derecha Ahí está, listo ¡No, no, no, no! ¡Sani, te va a agarrar por ahí! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, Rodri! ¡No, no, no, no! ¡No, Jota, qué malo! ¡Sani, pero esquivá! ¡Dale, dale! ¡La borra, la borra, la borra! ¡Dale! ¡Pero, qué haces! No, qué haces, boludo No, no, no El que me estaba saltando en roja la vida ¿Pero qué tiene que ver? ¡Corre! ¡Corre! Está desesperado, Maurete Maurete me busca Maurete piensa que estoy desesperado Maurete tiene aire de suicidio Aire de suicidio tiene Sí, 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 sí Está en el rico Está en el precipicio No, no, no ¿Qué está haciendo, Maurete? Si querés trolear, avísame Y lo hacemos juntos ¿Qué pasó? ¿No haces ninguno de eso? Ay, Chuchu, cómo corre Las perspectivas me ayudan, boludo Sí, sí, sí Siempre, siempre, siempre Chuchu Es tuya, Juan Declamarla, Juan Es tuya, eh Esta nada más pasa ¿Dónde está? Chao, J Chao, J Se tiró un pedo atrás Se tiró un pedo atrás Corre, Chuchu Movente Ay, Dios Vamos la última, vamos la última Esta es la última Y poronga estaba este Chao Estaba haiteando muy rico Chao La última, Vato Es la última La última No, no, no Antes última No, no, no Esta es la última Ahí está el último Joaco, vení, Joaco, vení Venga, venga, venga Venga, venga, venga No hace falta que me humillen Amigo Va a contar Chuchu, para, para Estoy trabado, boludo No me dejas salir Estoy trabado No me dejas salir Ahí está No me dejas salir No me dejas salir No me dejas salir No me dejas salir Oh, no, mi comida Chuchu, ¿sabes que empezamos Empezamos los cuatro A traer a la casa que empezaste? Pará, pero tú J, ¿qué haces? J, no seas retrasadito mental Me está siguiendo Me está siguiendo, me está siguiendo Ahí me trabó Me trabó un cierre de mierda ¡Ajúdala! ¡Me está pegando en la piedra, Sabri! ¡No te puedo pegar! ¡No! ¡Me caí así sin silencio! ¡Se cayó sola! Amigo, la vi caer J, me reto Amigo, J se está comiendo todo J se está comiendo todo No, 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 no ¡Qué Juan Pablo, hijo de puta! y encima le pego o no que no era no se descondularon boludo tanto para la piedra que no puede estar descontrolado igual yo me morí sin querer que pasó no sé chuchu anda al barranco chuchu lo arranco y si yo no le voy a dar la quita a nadie chuchu tu hora ha llegado chuchu vengan chuchu escuchen pará 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 yo dejo yo pará 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 podemos dialogar pará no me maten todavía yo quiero no chuchu juro que no tengo nada que ver con lo que acaba de pasar no tengo nada que ver yo no tengo nada que ver ¿quién fue el hijo de puta? Juaco, Juaco ¿qué pendejo puto o qué? que oscuro baiteo chuchu dale vuelta en la cara que cosa hermosa amigo ay chuchu sos el mejor jugador ¿para qué me regalaste este juego? volve una poronga sos el mejor jugador que he visto el mejor no hay otro mejor jugador